Bueno, que fuerte el aplauso para el grupo Capuchino, ¡venga! Hola, muy buenas tardes a todos. Ella es Angélica, yo soy Paulina, y somos de neto... Ella es Paulina. Y todos de neto, Capuchino. Y venimos a cantarles unas canciones para que se guste. ¡Gracias! 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 Y vieras como duele perder tu amor, cuando adiós te lleva mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. ¡Gracias! Con tanto amor, con tanto amor, te diste, te maldito, te maldito hoy, y yo te perdí. Pero, ¡ay! como me duele. ¡Ay! 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 Me duele. ¡Ay! 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 Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, te marchó, te marchó hoy, yo te perdí. pero, ¡Ay! ¡Ay! como me duele. ¡Ay! como me duele. ¡ay! como me duele. Gracias por ver el video.